¿Qué es la menstruación? Y no ha sido considerada como una demanda que requiere una respuesta desde la política pública. Nuestro trabajo está centrado en las mujeres en situación de calle, así que nuestra opinión y lo que yo voy a comentar el día de hoy viene a propósito de esa experiencia y es lo que hemos venido evidenciando durante tres años de trabajo. Bueno, casos puntuales que yo creo que nos pueden ayudar a entender o acercarnos a esta problemática es, bueno, el año pasado durante una de las rutas que nosotras realizamos, nos encontramos con una mujer que pernoctaba en las cercanías del Parque de los Reyes y que había estado menstruando un par de días antes a nuestra visita. Ella no manifestó que estaba con mucho dolor y ardor en la zona genital y en la conversación buscando de cierta manera algunas causas para dar respuesta a lo que ella no iba contando, fue en primer lugar evidenciar que no contaba con los productos adecuados para poder contener la menstruación, por lo que se había visto obligada a usar pedazos de tela y, por otra parte, como no contaba con agua para poder asearse, para poder lavarse, se había visto condicionada y había utilizado una botella de alcohol, de las botellas de alcohol que uno usa para curarse las heridas, para poder asearse. Y claramente eso había sido lo que le había generado, producido las quemaduras en la zona que ella nos comentaba que tenía este ardor. Este caso, tanto a nosotras como a la matrona, porque las rutas que nosotras realizamos son en compañía de una profesional de la salud, nos sorprendió mucho porque además deja ver varios aspectos de lo que nosotras hemos venido denunciando, como por una parte la falta de reconocimiento de la menstruación como parte de la vida de las mujeres, ¿no es cierto? Y que tiene un gran impacto en su autopercepción, en su salud y también en la dignidad de esta persona. La falta de información respecto a su cuerpo y a su salud menstrual no le permitió a esta mujer reconocer que los síntomas que ella presentaba eran graves y que no se relacionaban simplemente a esta idea que está de que cuando te llega la menstruación es algo doloroso. Y, por otra parte, el no contar con exceso a agua la expuso efectivamente a una situación que puso en riesgo su salud. Y esto porque, bueno, hay que entender que las personas en situación de calle generalmente no acudan con facilidad a los centros de salud y que esto se debe a diversas causas como desconfianza con las instituciones, muchas veces el alejarse de su ruco genera desconfianza en que puedan ser desalojados, etc. Y, por último, el no contar con los productos adecuados para la contención menstrual se vio forzada a utilizar retazos de tela, tela que claramente no estaba higienizada, que no estaba limpia. Y ahí nuevamente volvemos a evidenciar la carencia en el acceso a espacios de saneamiento al verse obligada, tensionada, a gestionar su menstruación en un espacio público. Creo que ese es uno de los casos que a nosotras nos marcó y que nos invita un poco a pensar en la necesidad de este tipo de iniciativa o de este tipo de proyectos de ley. La consagración de los derechos menstruales apunta a, de una cierta manera, hacerse cargo de las afectaciones que sufren las niñas y mujeres a causa de la menstruación. Y esto principalmente porque muchas veces esto está condicionado según la situación de vulnerabilidad social en la que se encuentre la persona que menstrua. No es lo mismo menstruar, por ejemplo, en una casa en bitacura a hacerlo en situación de calle o hacerlo en un campamento. Y esto claramente trae consecuencias importantes para la mujer. En ese sentido, para nosotras, hablar de dignidad menstrual requiere la consideración de distintos factores necesarios para una correcta menstruación. Y en ello encontramos, en primer lugar, y como piso mínimo, piso básico, para poder gestionar la menstruación de manera digna, los suministros y materiales básicos, como son, por ejemplo, los productos de contención menstrual, por una parte, ropa interior, jabón y papel higiénico. Estos cuatro productos son un piso mínimo para poder hablar de dignidad menstrual o para poder acercarnos a este concepto. En segundo lugar, se hace necesario también contar con acceso a suficiente cantidad de agua limpia, ¿no es cierto?, y también asequible para la higiene y el uso personal. Por mínimo que parezca, existen poblaciones que ven permeado este derecho, como son, por ejemplo, quienes viven en situación de calle, también han habido denuncias en los centros penitenciarios que no cuentan con agua. Entonces, el agua también es uno de estos factores trascendentales para poder gestionar la menstruación. Y, en tercer lugar, hablar de una gestión menstrual libre y digna requiere contar con espacios que garanticen la seguridad y la privacidad de estas personas. En Chile sabemos, por ejemplo, que no existen baños públicos gratuitos, del todo gratuitos. Y esto imposibilita que quienes necesitan gestionar su menstruación en espacios públicos puedan hacerlo. Respecto a nuestra experiencia, que es el trabajo con mujeres en situación de calle, son aproximadamente 2.379 mujeres las que menstruan en este tipo de condiciones, sin contar con un espacio sanitario adecuado, un espacio para poder dar sanidad, sin contar con los productos y, claramente, sin contar con agua. Importante señalar que tanto el acceso al agua como contar con infraestructura sanitaria son derechos que ya se encuentran garantizados, por ejemplo, en la CEDAW, el Convenio sobre la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra la Mujer, y también en el Pacto Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, un poco este trabajo que se ha venido realizando en Chile va en esa línea, de tratados que ya están establecidos, al menos a nivel internacional. Y, por último, hablar de dignidad implica también poner el foco en la salud menstrual, que ha estado relegada durante muchos años. Importante señalar que respecto a esto no hay investigación, no hay fiscalización. Hasta la fecha, los productos de contención menstrual ni siquiera están contemplados en el Código Sanitario, lo cual es sumamente grave. Durante años, distintas organizaciones han venido denunciando que dentro, por ejemplo, de los componentes con los que se fabrican estos productos, pueden haber algunos que sean altamente tóxicos. Y eso es preocupante. Entonces, un gran avance, por ejemplo, de esta ley, es que, por ejemplo, contemple estos productos bajo el Código Sanitario y que hiciste una investigación respecto a ellos. Lo cual es sorprendente, porque estamos en el siglo XXI y las mujeres llevan usando estos productos millones de años, ¿no? Bueno, en primer lugar, creemos importante señalar que el proyecto no considera la distribución gratuita de productos, sino más bien habla de disminuir el costo de los productos para facilitar su acceso. Respecto a eso, no hay mucha claridad de cómo se va a disminuir este costo, si es mediante la rebaja del IVA, si es mediante un subsidio estatal. Eso no lo señala. Ahora bien, a partir de nuestro trabajo, hemos conocido, valoramos y también reconocemos los esfuerzos que han venido desarrollando, por ejemplo, algunas municipalidades, como es la Municipalidad de Independencia, de las Condes, que a través de ordenanzas municipales han procurado facilitar el acceso de los productos, en este caso principalmente a estudiantes de liceos de la comuna, o casos, por ejemplo, de gendarmería, que también se ha propuesto proveer de productos de gestión menstrual a la interna. Pero lo preocupante de esto es que muchas veces queda a voluntad, ya sea de los alcaldes, de la alcaldesa o de los altos cargos de las instituciones, ¿no? No es algo transversal. Y por eso es lo importante de poder legislar en torno a esto. Nosotras, en función de la pregunta de quiénes debiesen distribuir, creemos que es importante poder identificar quiénes son las sujetas o el perfil que se ven privadas principalmente de contar con estos productos. Un poco poder como caracterizarla. ¿Y por qué es importante esto? Porque según eso va a depender cuál es el organismo gubernamental más apropiado para poder entregar estos productos. Entonces, por ejemplo, si hablamos de mujeres en situación de calle, quiénes pudiesen garantizar el acceso de manera mucho más correlativa a propósito que se vinculan con ellas, pudiesen ser los albergues, centros de día, de residencias, rutas calle, centros de salud. Pudiesen ser los óptimos para su distribución. Si hablamos de niñas y adolescentes de colegios municipales, claramente son las escuelas públicas quienes pudiesen realizar un trabajo de distribución a esta población en particular. Si hablamos de mujeres privadas de libertad, serían los centros penitenciarios y gendarmería. Entonces, creemos importante poder caracterizar y diferenciar quiénes son las mujeres principalmente que se ven privadas y a propósito de eso, ver dónde distribuirlas. Al menos, el caso de las mujeres en situación de calle es mucho más complejo porque si bien hay programas orientados a la población en situación de calle, la mayoría de las mujeres en situación de calle no están institucionalizadas. Eso quiere decir que no tienen una relación con instituciones públicas. Entonces, es difícil pensarte en una institución que pueda acercar estos productos y creemos, a partir de nuestra experiencia, que centros de salud pudiesen ser adecuados para ellas o, como ya mencionaba, los albergues, centros de días de residencia. Pero aún así, a propósito de la cobertura de los programas calle, tampoco es una gran cobertura que se pudiese entregar los productos. Entonces, igual es un tema interesante del que se tiene que hacer cargo, pero, a priori, propondríamos poder diferenciar estos perfiles y, según eso, poder efectivamente entregar los productos, o sea, que los organismos gubernamentales se pudiesen hacer cargo. Creemos que no hay otra respuesta más que la educación sexual integral. Parece ser que en otros lugares del mundo, principalmente, por ejemplo, en países como A, del continente asiático, en África, el tabú menstrual desde la óptica occidental es más evidente, pero muchas veces es cuestionado que en nuestro país existan aún tabúes en torno a la menstruación. Un poco que cuando decimos, existe en Chile, decimos, no, en Chile ya no pasan esas cosas. Y está muy presente. Y, como bien tú mencionabas, existen y efectivamente calan profundo en la construcción de las niñas y adolescentes en su proceso de crecimiento. Y uno de los más graves, a nuestro parecer, a propósito del trabajo con mujeres en situación de calle, pero también con mujeres en situación de vulnerabilidad social, es que es esta idea de que la llegada de la menarquia supone el paso hacia la adultez, ¿no? Como, ya eres mujer. Y, por tanto, la posibilidad de que básicamente es una amenaza el ser mujer, porque ya eres mucho más susceptible a que cualquier persona pueda tratarte como una adulta y que también te pueda violentar. Esa frase del ya soy mujer, ya eres mujer, al menos nosotras en los talleres que realizamos, lo escuchamos en todos los talleres, era parte de la retórica y del relato, que compartían las compañeras en situación de calle y las mujeres con las que trabajábamos. Pero también existen otras ideas, como, por ejemplo, el silencio en torno al menstruar, donde nadie puede ver o saber que estás menstruando, o incluso algunas más absurdas, como de que el merengue o la mayonesa, mientras se está menstruando, se puede cortar, ¿no? Como que parece un poco gracioso, pero que deja entrever como otras concepciones asociadas a la menstruación. Como son, por ejemplo, que al menstruar eres una persona inferior, eres una persona más débil, menos capaz. La educación sexual integral, a nuestro gusto, permite efectivamente avanzar y desechar todo este tipo de mitos, pero además les da herramienta a los niños y niñas para que se puedan relacionar desde la comprensión, desde el respeto, desde la valoración del otro como un igual, pero también desde la diferencia, entendiendo que la menstruación es un proceso natural, como es orinar, por ejemplo, ¿no? Así la tenemos que entender, ese es el estándar. Y no puede seguir tratándose como un secreto o una enfermedad, porque las consecuencias, efectivamente, como tú mencionabas, son graves a nivel individual, pero también a nivel social en el cómo me relaciono con mis pares. En el caso de niña, niña, adolescente, en los colegios es brutal, como, no sé, tu primera menstruación la viviste en un colegio, ¿no? Y no sabías nada, y le preguntaste a tus compañeras por una toalla higiénica y tampoco sabían, tuviste que acudir a tu profesora. Entonces, eso es complejo, y es complejo cuando no se sabe qué se va a pasar por este tipo de proceso.